¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a la cabina de Hablando Las Plenas. El día de hoy me encuentro con nuestro equipo de trabajo, Gabriel y Jova, y juntas vamos a estar conversando sobre lo que hacemos en Navidad y el 31 de Diciembre mientras decoramos nuestro hermoso árbol de Navidad. Para empezar con el día de hoy, vamos con la nota sobre la Fera de Emprendimiento Navideño de la Prefectura de Pichincha. A continuación la nota. ¡Vamos! Hola amigos de Hablando Las Plenas, nos encontramos aquí en la Expo de Reactivación Productiva en el Centro de Exposiciones Quito, en donde más de 200 emprendedores han venido a ofertar sus productos. Ellos vienen de las 53 parroquias de nuestra querida provincia de Pichincha. ¡Vamos a conocerlos! Mi emprendimiento se trata en realizar rompecabezas tipo 3D en diferentes animales. Lo realizo con madera reciclada y las vernizo con cera de abeja. Así ayudo que las vetas de cada madera resalten y así tenemos piezas únicas para que los niños se diviertan, se distraigan. Ayuda mucho la motricidad fina. El emprendimiento se llama Illag Fronteras. ¿Qué significa sin fronteras? El término Illag es quichua. Y la idea nuestra al iniciar el emprendimiento era lograr superar las fronteras del Ecuador, pero primero comenzar por el Ecuador mismo, donde la gente pueda apreciar lo que es nuestro. Si ustedes ven, esto es un producto propio del Ecuador, autóctono. Son sigras de cabulla y este es calzado artesanal, trabajado con producto ecuatoriano. Mi emprendimiento se llama Reina Maveri, que equivale a mi nombre. Bueno, yo hago ropita para muñecas, hago ropita casual, pero mi fuerte es la ropa étnica, los trajecitos étnicas de las diferentes etnias de nuestro país. Con esto yo lo que quiero es que las niñas conozcan más de nuestra cultura. Me pareció muy divertida e interesante porque he conocido nuevos productos que no sabía que vendían en nuestro país. Bueno chicos, una vez que ya hemos visto esta feria, yo quisiera que me cuenten un poco sobre las costumbres que ustedes tienen en Navidad con su familia o cómo lo celebran ustedes en sus hogares. Gabo, empezamos contigo, por favor. A ver, hola chicos, chicas, espero se encuentren muy bien. En general en mi casa no tienen un espíritu navideño muy abierto, ¿no? Pero nosotros solemos siempre reunirnos con la familia de mis papás para pasar un rato ameno, disfrutamos de jugar monopolio, de algún tipo de ponche, comemos a veces el pavito, y bueno, lo importante es pasar en familia y también divertirnos con todos los que van a la casa. Eso, Daya. Gracias, Gabo. Y Jovo, ¿ustedes qué hacen en su hogar? Bueno, en mi casa amamos la Navidad. Mi mamá tradicionalmente siempre hace la cenita, invita a mis abuelitos, a mis hermanas, y bueno, ahora se suma mi sobrino porque en casa tenemos un bebé, y nos damos las puntitas de caramelo, algún jueguito y el abrazo. Pero lo importante es que pasamos todos juntos, entonces eso es lo mejor. Yo quiero preguntarles, chicos, si ustedes consideran que todas estas tradiciones ayudan a reafirmar nuestra identidad. Gabo. A ver, ciertamente para mí sí, porque nosotros tenemos una tradición judeocristiana, ¿no? Y eso se viene renovando año tras año. Recordemos que el país está básicamente compuesto por el 80% de católicos practicantes. Y esto abre un paso importantísimo para que se celebre esta fiesta, ¿no? Que es un momento de encuentro, un momento de diálogo, un momento de reconciliación también hasta cierto punto, y sobre todo un momento de disfrute familiar. Creo que es precisamente para eso lo que fue pensado y ideado a la Navidad, digámoslo así, y también tiene una parte de espiritualidad, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a escuchar qué es lo que opina la gente sobre las tradiciones navideñas. Aquí vamos con el Vox Popo. Hola, nos encontramos en el Parque El Ejido y vamos a preguntar a las personas cómo pasan las festividades de diciembre. Acompáñenme. Tenemos como costumbre en Navidad reunirnos todos, hacer un banquete navideño con pastichos, con hallacas y otras comidas tradicionales de nuestra región. Bueno, aquí en Ecuador salen las viudas y hacen el año viejo. En cambio ya pues simplemente compartimos la cena y nos comemos las 12 uvas, 12 segundos antes de que reviente el año. Me gusta vivir la experiencia de fin de año, vestir a mi primo de viuda. Mi cabala es pelar tres papas, la primera toda entera sin pelarla, la otra a medio pelar y la otra toda pelada. Y en el primero de enero, bueno antes de eso hay que meterlas debajo de la cama y el primero de enero buscar las papas pero sin ver. Y la que te salga es según si te sale entera, bueno pues es que va a estar económicamente bien la medio pelar. Normal y la pelada, ya pues sin nada. Hola chicos, bueno les comento que en mi familia nos gusta hacer la cena navideña y armar el árbol junto a mis sobrinos. Y por fin de año hacemos un concurso de viudas y esperamos que sean las 12 de la noche, hacemos una cena pequeña, nos damos el abracito por el inicio del nuevo año y todos a bailar un ratito. Me habías contado de tu cabala de meterte debajo de la mesa, ¿este año también lo vas a hacer? Este año no lo voy a hacer o no se sabe todavía, estamos en veremos. Usualmente la cabala si es que no lo sabían de meterse debajo de la mesa es, si tú lo haces podrás conseguir novia o novia, entonces ya saben. Y ustedes amigos cuéntenos, ¿qué hacen por fin de año o navidad? Espero que pasen muy bien junto con su familia en estas fiestas y nos vemos en una siguiente entrega. ¡Chao! Bueno chicos, espero que les haya gustado lo que dijeron las personas sobre lo que piensan de estas tradiciones. Y ahora yo quisiera recordarles que la anterior semana nosotros fuimos al Centro Histórico de la Ciudad porque queríamos ver qué es lo que se hace en nuestra ciudad en estas fechas. Así que yo quisiera preguntarles si en algún momento, muchachos, ustedes han sido partícipes de ser pesebre, de ser partes del pesebre porque recuerden que en la escuela nos hacían hacer estas cosas. Y quisiera que me cuenten un poquito sobre estas experiencias que hemos tenido, ¿no? Gabo, empezamos contigo. A ver, yo iba al catecismo hace como unos 15 años, ¿no? Y ahí solían vestirnos a nosotros como los personajes del pesebre. Y una vez tuve que improvisar y ponerme una sábana y una cosa aquí como sujetador porque yo era el ángel Gabriel, ¿no? Que según tengo entendido le anunciaba a la virgen que iba a ser madre del niñito Jesús, ¿no? Entonces uno en su experiencia de niño le agradan un montón estos espacios y suele recordar siempre, ¿no? Yo le contaba hace un tiempo a Dova y a la Daya que una vez me vistieron, me pusieron a mí de niño Jesús cuando era bebé, ¿no? Mi mamá me alquilaba en su trabajo, ¿eh? Pero ahora ya no tengo nada de niño Jesús, solo la barba nomás. No, mentira. Ahora es José. Ahora es José. Claro. Bueno, yo tengo algunas fotos, ¿no? Vestida de Noelita en la guardería. Y también de Virgen María. Creo que todos fuimos Virgen María en algún momento en las escuelas y tengo las fotos, ¿no? Mi mamá tiene en el álbum ahí vestida de Virgen María. Pero sí, muy lindo, ¿no? En las escuelas tratan de hacer que participemos de estas experiencias como para tener un poco de relación con lo que es armar un pesebre, ¿no? Que es algo familiar y la celebración del nacimiento del niño Jesús. Y es importante hablar de tradiciones, cultura y todos estos recuerdos que nosotros tenemos, porque exactamente eso es lo que vimos en el Centro Histórico. Vamos a ver una nota a continuación que habla sobre los Belénes aquí en la ciudad de Quito. Vamos con la nota. La tradición Belénística se encuentra presente en el Convento de San Francisco. Bajo un ambiente navideño, encontramos diferentes obras de arte realizadas con distintos materiales, desde el pesebre hecho a base de fieltro, como el que está tejido a crochet. Bueno, esta exposición es ya prácticamente una tradición aquí en la ciudad de Quito. Esta es la decimoquinta exposición, la decimoquinta edición de la muestra de pesebres en el Convento de San Francisco. Esta inició en el año 2006, en su primera edición, gracias a la iniciativa del padre franciscano Walter Verdezoto Vargas, quien fue el mentor, el mentalizador, de poder mostrar al público una exposición abierta con la temática franciscana. Cada año, como digo, se procura mostrar pesebres que sean bajo un concepto del reciclaje. Por eso es que ustedes van a darse cuenta que en algunos de los pesebres expuestos, el material que más se utiliza es este material de la espuma flex. La espuma flex que se le utiliza en estas envolturas de los electrodomésticos, en estas planchas que son... Todo eso se recicla y se le da forma para la elaboración de las paredes, de los caminos, de las calles. También se utiliza... Bueno, nosotros cada año hacemos una invitación a los artesanos para que aprovechen este espacio y ellos puedan mostrar sus productos, mostrar sus obras. Esa también ha sido una característica en los últimos años. Nosotros, obviamente, les brindamos la oportunidad de que tengan un importante espacio de exhibición de su trabajo, a cambio de que ellos, obviamente, exhiban sus muestras de nuestra exposición y, obviamente, tenemos elementos para seguir llenando los espacios del salón con los pesebres. Hay muchos artesanos que vienen con trabajos muy, muy interesantes. Entre estos artesanos conocimos a Don Eduardo Salguer, quien expuso su obra en base a la raíz de un árbol. Hay varias posibilidades que uno encuentre en la misma naturaleza donde uno puede elaborar sus pesebres. Yo vivo cerca del parque Cuscungo y estaban probando los árboles. Entonces, uno cuando va, siempre ya tiene una visión. Entonces, yo veo una raíz de árbol y digo, esto me puede dar posibilidades como para poder trabajar. Entonces, uno va llevando el tronco y después uno ya va creando. Pero antes de nada, yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo porque yo soy creyente. Quito, en la época colonial, estoy hablando siglo XVII, siglo XVIII y posiblemente siglo XIX, era una ciudad en la que se caracterizaba mucho por la producción artística, que hoy conocemos como el arte colonial quiteño o el arte barroco quiteño. Y dentro de toda esta expresividad que todos ya conocemos, la temática del velemismo también fue muy difundida y muy apreciada por los ciudadanos de aquel entonces. De hecho, tenemos muestras muy lindas, muy bonitas, como el pesebre del Carmen Alto, como el pesebre de las Clarizas. Se dice que no había convento en Quito que no tenga un pesebre enorme, grande. Esto de los pesebres tiene una mística, está muy fundamentada con los franciscanos. San Francisco de Asís, él fue quien recreó por primera vez un pesebre viviente en un pueblito en Italia, que se llamaba o se llama Greccio, en Italia, en el año de 1223. A partir de ahí, sus seguidores y luego toda la comunidad católica empezaron a replicar la representación del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, para los franciscanos esto es muy importante, es una mística fundamental, es un dogma muy, pero muy, muy importante para ellos y, por supuesto, para toda la comunidad católica. Así que ya sabes, vive la tradición navideña en nuestra capital. Vienes hasta el 9 de enero para visitar la exposición de Belénes en el Museo de San Francisco. Bueno chicos, y ahora sí, ya que estamos terminando nuestro arbolito, creo, si, por favor, igual, para seguir en nuestra conversación, recordemos que en estas fechas no se celebra únicamente Navidad, sino que también nosotros tenemos las costumbres de celebrar el 31 de Diciembre y el Año Nuevo, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué experiencias me pueden contar del 31, si se han vestido de viudas o no, algún vez, o cómo han celebrado los 31 de Diciembre, Gabo. A ver, en mi barrio solemos jugar un campeonato de fútbol relámpago ahí en media calle, ¿no? Y el que va saliendo, se va eliminando, se va vistiendo de viuda y se va a la calle de al lado a recoger los sueltos que necesite, ¿no? Y luego eso, como dirían en el barrio, se hace feria, ¿no? Se compra, no sé, algo de comida, alguna cerveza o algo que le interese a la viuda, ¿no? Pero, sobre todo, compartir es lo importante en esta fecha, ¿no? Y al final del día, por supuesto, todos se dan el abrazo y queman a su año viejo, así que este año hay que hacerlo con las debidas precauciones, pero con todo el espíritu que siempre trae esta fiesta, ¿no? ¿Y yo, Ato? Bueno, en mi casa somos solo mujeres, entonces cuando una vez llegó mi tío de viaje, buscando el vestido para que salga y ponerle y maquillarle, entonces con otro tío les vestimos y nos paramos afuera de la casa y, bueno, empezamos a pedir. La cosa es que teníamos una funda llena de centavos, creo que llegamos a dos dólares, pero fue súper divertida la experiencia de verles a mis tíos ahí con pelucas, con el vestido de 15 años de una y todo. Este año me he visto de viuda. Pero después de todo eso me parece que es importante que al final hagamos un análisis con las personas que estamos, ¿no? La salud y compartir un momento y agradecer por el año vivido y todo. Y exactamente de eso se tratan estas fechas, por eso ya para finalizar este programa yo quisiera que ustedes nos den un mensaje sobre el verdadero significado de la Navidad y el año nuevo. A ver, para mí el verdadero significado de la Navidad es pasar con la familia, disfrutar de los buenos momentos junto a ellos, construir algo que va más allá de consumir regalos, sino que es una conexión basada en el cariño, en el amor, en el respeto, en la comunicación afectiva. Y por supuesto, pasando de esta propuesta mía navideña, paso también a lo que significa el año nuevo y es básicamente el momento de empezar a trabajar en uno mismo, a renovarse, a empezar todo de nuevo, digámoslo así, con buenas vibras y sobre todo compartir. Compartir los buenos momentos y recordar siempre que la familia, las amistades están ahí para nosotros, ¿no? Y que nos pueden ayudar tanto en los momentos de fiesta como estamos ahora y también en otros momentos que no son tan de fiesta, ¿no? Y ese es mi mensaje. Les abrazo a todos y espero que tengan una feliz Navidad y un gran año 2022. Bueno, para mí la Navidad es la felicidad de verle a mi mamá con nosotras juntas, verles a mis abuelitos vivos, entonces me parece que eso es la Navidad, ¿no? Que estemos en familia, todos saludables y contentos de nuestra compañía juntos. Y en el año nuevo para mí es, creo que siempre podemos empezar de nuevo, pero particularmente que se acabe un año es que tengamos la valentía de comenzar con nuestras metas, que nos esforcemos más y que tratemos de ponerle todo el cariño al nuevo año que viene. Eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben qué hacer. Si les gustan nuestros debates y todo nuestro programa, dejen un montón de comentarios y likes. Y de parte de todo el equipo y familia de Hablando en las Plenas, les deseamos una feliz Navidad, feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete!